Está arriba, al lado del cartel ese Está arriba, arriba, la vista del colega Dios, cuidado, eh, me voy a matar a ti Estoy derivándote Están diciendo que me la has matado, pobrecito chaval, tío Dillo... Te lo tienes activado, ¿qué quieres que te diga, hijo? Pues claro, no sé si también Dillo, si te ha matado Dillo, ¿qué te pasa? Ya, Keine, tú, muslimen Tenemos al otro por ahí también, tocando la camión Dalla, la, 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 la Diciendo la, 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 la Y ya La, 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 la Voy a chupar la cuella esta coche Dile, dile, dile cuatro cosas, ¿sí? Está diciendo la, 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 la El Kamezabuque este La, 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 la... Me voy a ver ¿No puede ser? Me voy a ver abajo Quiero a ver las piñas Los piñales Las piacas Le he pego a la piña, le he pego a la piña Muerto, muerto Cómeme los huevos, con el puto Casi tanto Evo Que malo que estoy pasando por... Todo puede ser Tu no me recarga la pataca, si Esta por aquí, esta por aquí Esto es... ¡Baja! ¡Bueno! La batido uno ¡Toma! Es un cañeo, la batido que ser Oferta Psique Tenlo en cuenta Tiene como el ojo pocho, ¿no? Ehh... Lo siento, no te entiendo Soy Psic Dice que alguien está fumando algo y se enciende otro. Hay un par de cañones y se quedan tan a gusto. Perfecto. Nuestra nuestra. La trabajadora. Hasta nunca es pronto inútil. Conocí a las guerreros. Hazme un favor hermanos y ves más guerreros. Berserker fantasmagóricos. Tratarlos de igual manera. Los nuevos reinos te lo agradecerán. Que te hicieron estos guerreros para que estés así. Te veo demasiado enfadado. No es momento de reabrir viejas heridas si a ti te da igual. Muy bien. No. 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 No.